vamos a hablar de los misterios de la serpiente antigua la ofiolatría el culto a la serpiente antigua un artículo una página grandiosa que me encontré aquí la vamos a leer ya que estoy en vivo en directo la ofiolatría el culto de la serpiente es uno de los más notables cultos apenas existe algún país del mundo antiguo donde no se puede encontrar su culto impregna todos los sistemas conocidos de la mitología y ha dejado pruebas de su existencia y alcance en forma de monumentos templos y los rituales elaborados y curiosos babilonia persia indostán ceilandia china japón birmania java arabia siria egipto etiopía muchos lugares del mundo donde se adora a la serpiente y aquí ya vemos que la demonio aquí vemos como los antiguos adoraban a la serpiente imagine usted desde los tiempos de adán y eva cuando la serpiente le apareció a la a la eva a la mujer que fue engañada el culto de la serpiente en la antigua mesopotamia y grecia aquí vea en la babilonia se adoraban mucho a la serpiente como le parece el culto de adoraban a la serpiente como el culto de adoraban a la serpiente y el dragón resulta más que interesante el hecho de que en todas las ramas extraterrestres o fonológicas de las teorías de la compilación illuminati existe por lo menos una raza tipo rectiliana la serpiente y el dragón son claramente reptiles si ven los reptilianos por ejemplo también son serpientes el demonio le gusta la adoración por algún lado el de mete en japón en japón la mítica historia de la gente hablan sobre el dragón y venido del cielo que gobernaron las primeras civilizaciones terrestres ya que sabemos que hay legiones de demonios que ayudan al mismo satanás y estos viajan por todo el planeta engañando a la mente humana a la gente para hacerlos enemigos de dios así de sencillo para que sea adorado la misma serpiente antigua en australia también los antiguos moradores de ese continente australiano serpiente tienen las fotos en áfrica en egipto también utilizan la serpiente mucho en áfrica la historia de egipto está llena de serpientes además de la ya mencionada Isis Isis Moutis la dualidad de la serpiente como fuente del bien y del mal se ve en la religión egipto probablemente debido a ciertos acontecimientos históricos singulares en los viejos y medios reinos es benevolente y es asociada con los dioses de la inmortalidad ahí hay la serpiente esculpida porque el demonio le encanta la adoración desde el principio de los tiempos la serpiente simboliza la inmundicia la fornicación o el que el demonio le gusta que sea adorada porque todo lo malo es el demonio ustedes ya saben en la mitoleía egipcia por ejemplo o apophis en griego era una gigante de serpiente cocodrilo que habitaba en las aguas de Nún la primera sustancia tracta el elemento caótico que contiene el potencial de la vida simboliza como el océano primordial que ocupaba en todo el universo ahí está presente la serpiente como un barco ahí aquí eso fue en Egipto adoran mucho aquí en la India también adoran mucho a la serpiente ustedes saben que en la India se adoran mucho dioses muchos la historia antigua de la India habla acerca de las de los Nagas dioses rahtilianos que sembraron sus familias reales aquí en nuestro planeta la mitología y la literatura hindú están también repletas de relaciones sexuales de dioses con la humanidad y de la procreación de numerosos seres extraños llamados dravidianos y dacios esta raza vivió según se informa en grandes ciudades amuralladas eran un pueblo bárbaro a caníbal la piel oscura y nadie chata los arios que vinieron más adelante se establecieron como los sobre los restos de esta gente serpiente establecieron sobre los restos de esta gente serpiente son lúcidamente descritos en el ramayana también adoraron a la serpiente increíble y aún hoy hay mucha gente que adora a la serpiente la nueva era esta enseñando esas prácticas paganas aquí vemos otra foto hindú como es adorada la serpiente en toda su magnitud muchos de los antiguos dioses hindúes se aparearon con los humanos y como en sumeria produjeron un individuo mamífero rectil reyes semidivinos resonaron a lo largo de la literatura sumeria e india esto es real ellos adoran mucho a la serpiente en Grecia de culto de la serpiente tuvieron dos símbolos el caduceo y la vara de sculapio los dos incluso una vara que según diversas opiniones le presenta una varita mágica una calla de pastor o un símbolo fálico finalmente se considera que significa el árbol de la vida pero todo esto pertenece a la mitología la palabra cayuseo se llama el griego caduz que significa heraldo o embajador una varita también adoraban a la serpiente aquí en vivo y en directo y en formal aquí vemos la cultura de la antigua creencia por una varita y su serpiente aquí está aquí está un bastón de serpiente bueno 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 aquí hay muchas cosas hay una página que me estoy buscando pero como la claro estoy en vivo porque para no hay mucha edición ya me entienden aquí pitón hija de rea era un dragón de tierra de delf siempre era representada como una serpiente pitón era la amiga mortal de apolo que la subyugú e hizo su hogar su propio oráculo medusa y las otras gorgonas eran monstruos femenino viciosos con afiladas garras y cabello serpiente venenoja portaban un cinturón con dos serpientes entrelazadas así como en el cauceo de hermes en la antigua grecia sus mitologías también adoraban a la serpiente la china el dragón que no hay aquí atrás se dan cuenta que una reina serpiente llamada nubakua se entrecuso con los hombres a principio de la creación se entrecruzaron esas dos razas imagínese una reina serpiente con los humanos esto es del mismo infierno son los pensamientos del demonio y el demonio quiere volver a que los humanos adoren a la serpiente es increíble el deseo y adoración que tiene el demonio o sea allá en la china el dragón chino era inigualable en sabiduría y su poder de conferir bendiciones como resultado vino a simbolizar más que un benefactor de los hombres el emperador quien se creía tenía sangre de dragón esta afinidad con el dragón es demostrada por los equipos militares imperiales el emperador sentado en un trono de dragón paseaba en un barco de dragón e incluso yo dormía en una cama de dragón el dragón es el mismo satanás como demonio el dragón es como una serpiente también adorada allá en américa latina en méxico no se queda atrás aquí los mayas enseñaban que sus ancestros eran gente de la serpiente y dentro de su cultura se incluía la adoración al dios Kukulcán la serpiente en plumales en el templo de Chichen Itza los mayas lo representaron como una serpiente que descendía por las paredes en forma de columna de aire durante los solsticios allá en el méxico les gustaba adorar a la serpiente y es así como en todas las culturas se rinde tributo a la serpiente aquí unos indígenas adorando la danza de las serpientes de los hospi es una ceremonia sangrada hacia las dioses y la naturaleza para que les provea las lluvias es increíble lo que podemos encontrar en todas las culturas aquí también en Israel hay una serpiente la cual fue adorada también por el pueblo de Israel cuando se descarriaban de su dios del dios Jehová Yabel ellos cuando se descarriaban adoraban a la serpiente también es increíble en todas las culturas se ve todo este culto me lo ven aquí ya para terminar aquí la guerra siempre fue entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer es así es así recuerden que en el antiguo testamento en Génesis la serpiente engaña a Eva diciéndole que coma del fruto prohibido para que alcanzara la sabiduría le engañó así le engañó así a la primera mujer y vino el desastre a la humanidad le engañó que comiera el fruto prohibido y Adán también comió del fruto y por eso es que estamos padeciendo toda esta situación que se ve en el mundo pero para eso vino Jesucristo para deshacer las obras del demonio así que hay que creer en el hijo de dios y serás salvo de cualquier brujería con serpientes o ritual que te estén practicando y las puertas del aire no prevalecerán contra la iglesia lo dijo el mismo Jesucristo así que tienes que orar a dios y buscar de la presencia de dios para destruir toda forma y brujería de serpiente e inmundicia aléate confía en el señor espero que les guste este video de información sobre la serpiente y su culto en el mundo gracias